¿Te sientes mejor? Pero estoy menos mal. Gracias. Me gustaría regresarte la alegría a la vida. Sí me la regresaste. Carlos, la tristeza que yo tengo ahorita más bien tiene que ver con las decisiones que mis papás tomaron cuando eran jóvenes. Cuando tenían mi edad más o menos. ¿Y nuestros papás? ¿Por qué de un modo u otro mi madre está involucrada en todo esto? No. La señora Marisa no tiene nada que ver con mi mamá enamorándose de ese hombre. Y con que ese señor no me quisiera deseándose que yo naciera. Lo único que sé es que agradezco que nacieras porque sin ti mi mundo no estaría completo. Y sin los errores de mis papás pues no me conocerías y no te haría falta. No me harías falta tú, pero yo vagaría por la vida incompleto. Y por eso aunque me pese tengo algo que agradecerle a Luis Montero y eso eres tú, mi amor. Dentro de todo me da gusto poder hacer las cosas bien. ¿De qué te refieres? Pues que Pedrito nunca va a vivir engañado. Que mi hijo siempre va a saber todo. Va a saber que Paco es su hermano de otros papás. Que tú eres su papá, que yo soy su mamá. Eso sí, nada de casarse con Farías y enjaretarle a mi hijo, ¿eh? Él es mío y tiene mis ojos, ¿eh? La vida de mi hijo va a ser bien diferente a la mía. Porque tú y yo nos vamos a engregar de hacerlo feliz, ¿verdad? Pedrito va a crecer en un lugar lleno de amor. Y con sus papás, que somos nosotros. Te amo. Te amo mucho. Mucho.